Hace un segundo a la mamá de una amiga de mi hija para ver si esta tarde hay clase de tenis o no, para dormir. Los besos, corazones, la bailadora flamenca, es como identifico mucho, alguno de cansada o alguno de ocupada. La mujer ocupadísima. Sí, aunque a veces me cuesta. Este es el primer año, como me oigan, me van a quitar el saludo por la mañana. Los WhatsApp del grupo de padres del colegio, a veces se me hace un poco cuesta arribar. Ese es el trabajo a mi repre y cuando esté fuera de casa, a casa a ver qué tal está la enana. Ahora mismo el vídeo de Jennifer Lopez del anillo para cuando, que ya se la sabe en memoria la niña y todo el rato me lo pide. ¿Alguna marca de ropa? No, no leo el periódico. Ya, dejé de hacerlo hace tiempo. A veces lo abro y digo, es que es un horror todo. No, yo todo con el móvil. Porque te digo que uso lo justo por temas de trabajo y es lo que tengo más a mano. Sí. Alguna vez me he hecho aún así el filtro, pero claro, tiene que ayudar, pues la luz, que esté bien. Mis amigos me siguen todos, más les vale. Pero, vale, alguna marca sí que me guste mucho y de repente es que te siguen y pues mira que bien. Fitbit, el reloj que me han regalado para, bueno, a ver si me tengo un rato y me pongo a bajar todo, porque por lo visto es genial. Sí, sí, maravilloso. Me parece un inventazo. Vamos, esto de estar escribiendo, que no sabes que cualquier día te vas a tragar algo por la calle, es maravilloso. Y ahora he descubierto que si deslizas no tienes que estar apretando. Y eso me daba mucha rabia, que en un segundo se te iba todo lo que habías hablado a la papelera. Genial. Yo sí, porque tengo una hija pequeña y si me escapo a comer con mis amigos o a cenar, siempre estás en guardia y siempre tengo que tener el teléfono en la mano, pero no me gusta. Con mi amiga, mi mejor amiga de la infancia, hacemos como un día a la semana de irnos a cenar y hablarnos a la cara, a los ojos y mirarnos y contarnos nuestra vida. Es que si no, qué horror. Sí, a mí me gusta comunicarme y ya que a veces nos comunicamos más a través de los teléfonos, por lo menos que vea que el otro, esta comunicación contigo. Ahora, cuando lo ves y no te contesta, bueno, también sirve para colocar a la gente en su sitio. Seguramente sí, porque yo qué sé, la niña en el colegio, tú estás trabajando o si salgo de casa y la niña se queda en casa, vamos, es lo primero que miro antes de las llaves. ¡Gracias por ver el video!